Hola a todos de nuevo bienvenidos nuevamente a DCMStore antes de continuar ya sabes lo que te voy a pedir es que nos apoyes por favor con picarle abajo al botón de darle like a este vídeo al botón de compartir y al más importante el de suscribirte a nuestro canal no te cuesta nada y con esto ayudas bastante a nuestro proyecto de seguir haciendo estos vídeos para ti muy bien el día de hoy vamos a analizar este modelo de citizen con disney que es el ew 24 48 john 01 w como ya lo mencioné este reloj pertenece a la línea de mimi mouse y les voy a comentar las características viene con una correa de piel en color rosa con un hermoso surcido un cierre hebilla en color oro rosa vemos una caja de acero inoxidable también en color oro rosa brillante o cromado un dial blanco con un muy hermoso grabado y vemos ahí la figura de mimi mouse además este reloj cuenta con cuatro diamantes de un milímetro fechador ubicado a las tres horas viene con el calibre 0 11 es decir es un reloj eco drive cuenta con indicador de reserva de energía baja el resistente 50 metros al agua y la medida de caja es de 40 de 31 milímetros desde lo más nuevo que acaba de lanzar citizen en esta asociación con disney y yo encuentro este reloj para los fans super super primordial y más porque es un reloj que te va a durar muchos años citizen ya sabemos que tiene una calidad tremenda en su en sus materiales y aparte asociarse con disney no vas a encontrar un reloj de estas de estas cualidades verificamos los 31 milímetros de tamaño de caja ahí están y ahora verificamos el tamaño de la correa se mide donde inicia aquí el cierre de hebilla el último agujero de ajuste 19 centímetros el tamaño de la correa muy bien hacemos un acercamiento empezamos con el cristal mineral anti reflejante vean como rechaza la luz en todo momento para que la carátula esté luciendo siempre ven el grabado de la carátula blanca con los puntos en tono gris que es muy característico de esta mini mouth vemos por ahí la figura y también estamos checando los cuatro diamantes ubicados a las 12 a las 6 a las 13 a las 9 horas vemos por aquí el fechador ubicado también a las 3 horas nos indica que es un eco drive chocamos la correa vean el acabado que también hay que apreciar esto citizen no merma la calidad en cuanto a materiales y no sólo de la caja sino de las correas vemos aquí el cierre de hebilla color rosa volteamos firma de citizen tapa trasera se la cede citizen a disney encontramos por ahí el calibre con eso podemos encontrar instructivos vía online piel genuina quiero recalcar vean el acabado de la correa en piel cero defectos pero cero defectos muy bien vamos a programar el reloj en este caso como tiene fecha la corona tiene dos posiciones saco a la posición 1 se programa la fecha saco a la posición 2 se va a programar la hora voy a sacar una vez creo que se fue hasta la 2 ahí está empezamos a girar la corona y ya está brincando el día del mes vamos a dejarlo en el día 28 listo guardo la corona ya programamos la fecha ahora saco dos veces la corona y podemos programar la hora vamos a dejarlo a las 2 45 guardo la corona y ya hemos programado este reloj en fecha y hora citizen se acaba de asociar con disney en el 2019 a mediados del 2019 no sabemos cuánto va a durar esta asociación pero si eres fan de la marca disney creo que es el momento para que tomen la decisión de comprar tu reloj de disney sabemos que si dicen son relojes que te pueden durar 10 15 20 años con la tecnología de co drive muy bien ustedes ya nos conocen somos dcm store punto net búscanos en la red por favor y este reloj incluye una garantía de citizen de 5 años la más grande del mercado incluye su certificado de diamantes que son diamantes sin problema este genuinos y además su caja conmemorativa de citizen con disney voy a ponerla por aquí ya nada más quiero agregar este tres puntos rápidamente el número uno es que busques el cupón de descuento en nuestra página esto es para que logres un precio mejor si no lo hayas me mandas un comentario yo te lo voy a llegar por este mismo medio siguiente punto es que hacemos envíos expresa todo méxico esto quiere decir que cuando te pase tu guía al día siguiente ya tienes el reloj en tu domicilio y el último punto es que nuestra página está preparada con los métodos de pagos más seguros a nivel mundial qué significa esto que tenemos cientos de clientes fuera de méxico en europa asia oceanía áfrica américa del norte américa del sur tenemos cientos de clientes fuera de méxico y es muy simple es porque el reloj va asegurado hasta que llegue a tu país y a tu domicilio muy bien espero te haya gustado este vídeo por favor dale like compártelo con todos tus amigos no olvides seguirnos en nuestras redes sociales y lo más importante es que le piques a este botón de acá para que te suscribas a nuestro canal y puedas ver nuestros nuevos vídeos es todo por hoy y nos vemos pronto no